Dios, nuestro Padre, asignó a Jesús y lo entregó desde la fundación del mundo como el Cordero de Dios que iba a quitar los pecados del mundo. Jesús se ofreció desde la eternidad. Salmo 40 dijo, prepárame cuerpo. Si la sangre de los machos cabrillos, de los toros y demás no pueden expiar los pecados, prepárame un cuerpo y yo iré y seré el Cordero de la expiación para que tú puedas redimir al hombre. Cuando llegó la hora de la cruz, Jesús puso sus ojos hacia Jerusalén. Se decidió a ir porque Dios había determinado al Padre que Él, solamente Él, cualificaba para ser el Cordero de Dios porque era el único perfecto. Por eso cuando llegué a Gexemaní, que fue en el tiempo y en el espacio, el momento cuando se decidió nuestra salvación en la tierra, porque ya se había decidido en el cielo, ya Jesús se había ofrecido allá, pero ahora, las horas previas donde entró el gran conflicto, el gran conflicto de ir a la vergüenza, al vituperio, a la separación del Padre y a sufrir el rechazo de su pueblo y la traición de sus amigos, Dios, en ese momento, en ese momento, su alma rehusaba el conflicto. Entonces, se dirigió al Padre diciendo, Padre, si es posible pase de mí esta copa, si tú puedes hacerlo de otra manera, que no sea haciéndome vivir lo que voy a vivir, hazlo Dios, pero si no hay otra manera, sigue con el plan, seré el Cordero de Dios. Padre, Él no te cambió la instrucción, Él decidió sufrir el vituperio, la vergüenza, el rechazo, Dios, y sufrir la contradicción de los pecadores, y hacer caso omiso a la vergüenza, para poder obedecer, y de esa manera, poder decir al final, consumado es, la obra que me diste que hiciese la he terminado, ahora Padre glorifica tu nombre, y al tercer día, el Padre glorifica su nombre, diciéndole, Jesús de Nazaret, tu Padre te llama, y levantándose, con la gloria del Padre, ascendió al cielo, y el Padre le dijo, ven siéntate a mi diestra, uno obedeció, y por eso todos, entraremos en el reino de los cielos, la obediencia de Cristo, le facilitó al Padre, cumplir la redención, y lograr el sueño, de Padre, amarnos hasta el fin, Señor, hay en nosotros, el sentir, como en Cristo Jesús, derrame espíritu de obediencia, en una generación, que no conoce, lo que es gobierno de Dios, ni reino de los cielos, sácanos, de la apatía, de la indiferencia, de la somnolencia, oh Dios, desprogramamos, desprogramanos, oh Dios, de la agenda de este mundo, del espíritu, de esta generación, mala y perversa, y rebelde, vuélvenos a la piedad primitiva, vuélvenos Dios, al reino, a la obediencia, a la sujeción, vuélvenos al espíritu de Cristo, vuélvenos al espíritu, de los apóstoles, y profetas, vuélvenos Dios, aquellos que te obedecieron, y te facilitaron las cosas, porque es necesario, que haya obediencia, en estos días, porque dice el Señor, voy a hacer cosas grandes, que nunca he hecho, porque la gloria posterera, será más gloriosa, valga la redundancia, más exuberante, más copiosa, y más perfecta, que la primera, y yo ando buscando, discípulos, testigos míos, busco personas sometidas al espíritu, que tengan ojos abiertos, que sean maduros, que me conozcan, que conozcan la revelación, que conozcan, que yo no soy exigente, por capricho, sino porque mis caminos, son perfectos, y de la única manera, que llevo a cabo, mi propósito, es con perfección, por eso entreno, por eso adiestro, por eso santifico, antes de enviar, por eso doy dones, y capacidades ungidas, para facilitar, la obra del ministerio, caiga las escamas, en nuestros ojos, salgamos de aquí, transformados, con el poder, del Espíritu Santo, yo llamo, Espíritu, no vía de obediencia, Espíritu, de obediencia, ven desde la diestra, de Dios, porque a la diestra, de Dios, está la obediencia, ahí está, lo sublime, lo poderoso, la justicia, del Padre, cristalizada, vivida, consumada, en un hombre, llamado Yeshua, a la diestra, del Padre, venga, ese espíritu, de obediencia, llévate, la rebelión, la obstinación, llévate, Señor Dios, Dios mío, el querer imponerte, a ti nuestra voluntad, en el nombre, de Jesús, por eso nos ha hablado, tanto del orgullo, desaparezca el orgullo, ese que se levanta, contra ti, o con altivez, con soberbia, con jactancia, con brazo extendido, desafiante, fuera, en el nombre, de Jesús, o reine, la sujeción, reine, la sumisión, a Dios, hay el espíritu, de, el espíritu, el espíritu, de humildad, que se somete, a Dios, oh Dios, el tiempo, lo requiere, el momento, lo demanda, tinieblas, cubren la tierra, oscuridad, las naciones, espíritu, de demonios, conducen, al infierno, a los hombres, hay una iglesia, que duerme, Israel, está apartado, de ti, la iglesia, de la misma manera, levanta, en esta generación, hombres, llenos de fuego, de celos, del espíritu santo, levanta, mujeres, idóneas, y virtuosas, arra, shikamonda, rabajaya, es tiempo, de obrar, porque han violado, tus leyes, es tiempo, de obrar, porque se han apartado, de tus caminos, es tiempo, de obrar, porque el tiempo, ha llegado, Dios mío, levántate, levántate, y haz lo que hay que hacer, queremos tu reino, estamos cansados, de este mundo, dando vueltas, dando vueltas, nos hastía, en la hipocresía, y el engaño, de los hombres, ay Señor Jehová, no digo el Señor, que los días, serán acortados, por amor a los escogidos, acorta el tiempo, haz lo que hay que hacer, y envía desde el cielo, a Yeshua, queremos verlo reinar, queremos ver el reino, de David, queremos ver el hijo, de David reinar, queremos ver a Israel, volverse a ti, vuelve a Israel, a ti, Israel en la higuera, Israel es la señal, Israel es una nación, como las demás, como las demás, con una democracia, con la hipocresía, de la política, igual que las naciones, la iglesia, de la misma manera, ay Señor, vuélvenos a la piedad, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, tú querías irte, y tú te quieres ir de aquí, pero hay urgencia, el tiempo es corto, el tiempo es apremiante, oh Rashica manda, y aquí vienen días, que se cumplirán las palabras del Señor, cuando dijo a su generación, ven llegar a la hora, que ustedes van a desear, vivir un solo día, de la vida del hijo del hombre, van a extrañar un solo día, van a extrañar un solo sermón, de los tres años y medio, que estuve con vosotros, ay de la misma manera, nosotros vamos a extrañar, estas horas, y vamos a decir muy pronto, porque me quería ir del culto, porque no leía la Biblia, porque no oraba, yo pensaba que esto eran fantasías, que esto eran, cuento de vieja, ay yo no creí, y me volví, me volví, incrédulo, como el Espíritu, de este siglo, pero el Dios de Israel, no miente, es el Dios de la verdad, seca se la hierba, y cae se la flor, pero la palabra del Señor, Dios nuestro, permanece para siempre, ni una jota, ni una tilde, perecerá de la palabra, todo se cumplirá, antes que se cierre, hay el tiempo de la gracia, y Dios termina, la plenitud de los sentiles, y se vuelva a su pueblo Israel, antes que eso suceda, Dios, Dios levantará a un pueblo, como los siete mil, que no doblaron rodillas, hombres llenos de fe, de fuego de Dios, que arderán, que arderán, que arderán, ay como antorchas encendidas, hurra, hurra, shakata marra, fuego del altar, fuego en el altar, fuego en el altar, fuego en la oración, fuego de Dios, en la adoración, fuego de Dios, en la predicación, fuego de Dios, en el compañerismo, fuego de Dios, fuego de Dios, fuego en los labios, como el profeta Isaías, tizón encendido, de Dios, oh, rababababa, y ababababa, el tiempo es más breve, que la palabra breve, oh, sorprenderé, como ladrón en la noche, de repente, como relámpago, que nace en el oriente, y se muestra, hacia el occidente, velat y orad, para que no entréis, en tentación, oh, sorprenderé, dice el Señor, y entenderán, porque hice tanto énfasis, en las palabras, velat y orad, velat y orad, para que no entréis, en tentación, oh Dios de Israel, oh Dios de Israel, danos lámparas, encendidas, danos lámparas, llenas de aceite, queremos ser, como aquellas cinco virgen, es prudente Señor, ay Señor, la hora va a llegar, donde no queremos, no vamos a querer, huir de tu presencia, Señor, sino que correremos, hacia ti, para refugiarnos, como hacen los pollitos, Señor, debajo de las gallinas, así nos vamos a refugiar, muy pronto, porque no va a haber, otro lugar, donde correr, dice el Señor, veo el cumplimiento, de Apocalipsis, capítulo 6, oh, el Señor viene, y los hombres se esconderán, en las peñas, en los montes, y dirán a las peñas, a los montes, caigan sobre nosotros, y escondernos el rostro, de aquel, que viene en las nubes, del cielo, porque el gran día, de su venida ha llegado, y quien podrá, estar firme, porque los hombres, andarán como ciegos, como borrachos, tambaleantes, porque pecaron, contra el Señor, día de Jehová, día de alfazara, y de trompeta, en la ciudad de fuertes, gritará, allí el valiente, ni su oro, ni su plata, podrá salvarlos, en el día ardiente, de Yahüed, porque aquel día, está cerca, Veo los hombres golpeándose el pecho Veo los hombres golpeándose el pecho Veo los hombres tirados, humillados Diciendo por qué no creí Por qué me rebelé Por qué fui necio Porque oía a los científicos Y no escuché a Dios Y se levantarán los arqueólogos Que contradicen la Biblia Y llorarán en la presencia del Señor Y aquellos que han inventado teorías Para decir que la creación no fue hecha por Dios De acuerdo a la Biblia Se van a lamentar, dice el Señor Porque voy a batir por el polvo La soberbia de la falsamente llamada ciencia Y yo solamente seré glorificado aquel día Dice el Señor Sabrán quién soy yo Me conocerán Los humillaré como al faraón Dice el Señor Los humillaré como a Nabucodonosor Los humillaré como aquellos reyes de la tierra Donde está Egipto Donde está Siria Donde está Babilonia Donde está Persia Donde está Roma Donde están los imperios No vino la piedra, la roca Y golpeó a la estatua de Nabucodonosor Y se hizo un gran monte Para que se establezca el reino de Dios Oh mi hermano, mi hermana Que tus ojos vean Que tus oídos oigan Ponte la mano en el pecho Porque el que ha de venir Vendrá y no tardará Viene el día de Jehová Ardiente como el horno Horrachacarrabababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababab De la Biblia que no se va Que no se cumpla dice el Señor Urra babababababab Ay de aquellos maestros teólogos De los seminarios Que enseñaron a mi pueblo A dudar de la palabra de Dios Para acomodar mi palabra A sus doctrinas Oh habashikamand Porque yo dije Que mejor le fuera A tomar una piedra de molino Póngase en el cuello Que confundir A uno de estos pequeños Dice el Señor Oh jamarra babababab Yo juzgaré a los que confunden A la iglesia Yo juzgaré a los falsos maestros Que son aclamados Que son vistos Que son seguidos por muchos En las redes Y en las redes Están enredados Pero se cumplirá El otro sentido De la palabra Y las redes se rompían Porque voy a romper Todas esas redes Y voy a desenredar A mi pueblo Voy a desenredar A mi pueblo Y me escucharán Solamente a mí Y sabrán que yo Solo soy el maestro Que solamente Hay un maestro El Cristo El Mesías Abriré los ojos De los jarabinos Como abrir los ojos De Saulo de Taros Y muchos jarabinos De Israel Aceptarán a Yeshua Como el Mesías Y esta vez No se avergonzarán De él Y la casa de Israel Llorará Como dice el profeta Y verán Al que traspasaron Y como los hermanos De José Que lo vendieron Israel vendió A los romanos A su hermano Yeshua Pero como José Perdonó A sus hermanos Jesús dijo En la cruz Perdón a los Que no saben Lo que hacen Y así como José Se descubrió Delante de los hermanos Diciéndoles Yo soy José Vuestro hermano A quien vosotros Entregasteis Y os bendisteis Ustedes lo hicieron Para hacerme mal Pero el Señor Ha usado esto Para salvar Para salvar naciones Y aún salvarlos A ustedes Y Jesús Le dirá A Israel Yo soy Yeshua Vuestro hermano A quien ustedes Entregaron A los romanos Por envidia Celos Y por rebelión Pero No se preocupen Que porque ustedes Hicieron eso He salvado naciones Y he cumplido Abraham Lo que dije Serán benditas En ti Todas las familias De la tierra Porque gracias A la predicación Del evangelio De Yeshua Las naciones Reconocen Que solamente Hay un Dios El Dios De Abraham De Isaac Y de Jacob El Dios De los profetas Y el Padre De Yeshua Y el Dios De toda carne Perfectos Son tus caminos Oh Rey De los santos Bienaventurados Los que te creen No serán Avergonzados Se cumplirá Tu palabra La tierra Será llena De tu conocimiento Como las aguas Cubren el mar Se cumplirá Tu palabra Los justos Heredarán la tierra Y vivirán Para siempre En ella Se cumplirá La palabra Y aquí El tabernáculo De Dios Con los hombres Y morará Con ellos Y ellos Serán su pueblo Y el mismo Dios Será su Dios Con ellos Y limpiará Dios Toda lágrima De los ojos De ellos Y la muerte No será más Y la tierra Será purificada Con el fuego Abrazador De su presencia Y Dios Santificará La tierra Para ser morada De los justos Y Yeshua La simiente De Abraham El hijo De David El hijo De Dios El rey De Israel Morará Reinará Para siempre Y las naciones Salvadas Vendrán A la luz Y al resplandor De su reino Y las naciones Salvadas Vendrán Y adorarán En Jerusalén Al Dios De Israel Bendito Es el Señor Bienaventurados Somos hermanos Porque hemos recibido Esta fe Alaba al Señor Ababa Ababa Sica Manda Apláudale Aleluya Ababa Aleluya Vendrá El Señor Vendrá El Señor Vendrá El Señor Aleluya 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 Oh suena El Sofar Bendito Es el nombre Del Señor Aleluya 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 Avivate en Dios Fortalecente en Dios Levántate en Dios Tu redención Está cerca Levante a tu cabeza Tu redención Está cerca Pueblo Aleluya Aleluya Y se levantará El cansado Como yo Y recibiremos Fuerza de Búfalo Frente de Pedernal Corazón de León Rugiremos Profetizaremos En el nombre Del Señor Diga conmigo En su nombre Haremos proezas Hoy haremos Serpientes Escorpiones Y nada Nos sellará Reinaremos Con Él Para siempre Aleluya 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 ¡Gracias!